Que van a lugares de conciertos, clubes de jazz, todo el tiempo libre que nos pasan en el día de hoy. Taylor Swift, Maroon by Dromars, que son parte de los fans que tiene esta banda, que es muy querida por el mundo ángulo, fundamentalmente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, estamos en una compañía americana que nos ha dado siempre tour por todos los Estados Unidos. Ponemos el teatro, más que todo en un sábado de conciertos, con queso sincronica, estamos mucho de extranjeros, o sea, de diferentes países. ¿Por eso es que gustan tanto en el mundo ángulo ustedes? Sí, sí. También la buscan hacer en las universidades, les enseñamos sobre la búsqueda cubana. Y algo que no has dicho, tu risa. Tu risa, ahí está. Impresionante, una risa que les encanta a los americanos. Los americanos cuidan tanto a los animales y eso, es una risa que está muy cerca del mundo del becerro. Ahí está. Una maravilla. Siempre les pregunto lo tengo. Un sitio del canal. La tuya también, la vacuna. Ahí te la permitieron ya. Dios, van a tocar en un lugar muy elitista. La banda que se presenta, que es Cuba 8. Sí, Cuba 8. Es la calle 8 y la noche de venir, este sábado, aquí en las 10 de la noche, va a estar ahí tocando. ¿Qué vas a tocar aquí en el diablo? Vamos a tocar un tema que se llama Monta, que te quedas. Que vamos a tocar ahí también. Antes que suele la canción, un poquito. Dale, dale, dale. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!